Bueno, continuamos todos los debates políticos, los seguimos haciendo los análisis y ahora estamos con Alcira Argumedo, ex candidata a Presidenta de Proyecto Sur, Roy Cortina del Socialismo, Jorge Altamira, candidato a Presidente del Frente de Izquierda. Alcira, ¿qué pasó? ¿No estará enojada usted como Pino conmigo, no? No, no, no. Porque hicimos una campaña... No, no, no. Ha sido invitada... En absoluto, por favor. Muy bien. No, no, lo que pasa es que Pino estaba enojado en ese momento por, de alguna manera, no con vos, sino que por el fracaso de la alianza con los compañeros socialistas, que la verdad no se pudo llevar adelante, para nosotros fue una sorpresa. ¿Pero qué no falló ahí? ¿Falló Pino o no falló Pino? Mirá, nosotros le impulsamos muchísimo, el tema es que en el momento en que vinimos a negociar, y no me puede desmentir, el planteo fue que la alianza ya estaba hecha, la componía el socialismo, y el GEN, y a nosotros nos ofrecían ser adherentes, es decir, ya éramos kelpers de entrada, ya estaba definida la fórmula presidencial, los lineamientos programáticos, la fórmula de la gobernación de Buenos Aires, los cuatro primeros candidatos de la gobernación de Buenos Aires y los tres primeros de Capital, con lo cual, vos hubieras aceptado un acuerdo así. No, porque siempre uno se imaginaba, incluso por una buena relación de Pino con Biner, ¿no? ¿Qué pasó, Roy? No, la relación buena continúa. Tanto continúa... Pero no pudieron hacer el acuerdo. No, pero tanto continúa... Primero que es un frente muy reciente. Tanto continúa que al lanzamiento de ese frente, creo que Alcira no estaba en la delegación, pero concurrió Pino, Solanas. Y Biner, junto con Juez y con todos los integrantes del Frente Amplio Progresista, cuando ya estaba conformado, estuvimos en toda la campaña de Pino aquí en la ciudad. Bueno, yo mismo he participado, todo el Partido Socialista en la ciudad. Yo creo que es una historia de desencuentros, de que, digamos, que todavía no es un final ya cerrado, yo creo que las coincidencias se van a dar. Tenía que colmar a cara, Alcira. No, no, para nosotros está cerrado. Bueno, no hay que decir nunca en la Argentina, no, no nos vamos a pelear. Pero no, lo que quiero decir, está cerrado porque además hay un elemento básico, que son los lineamientos programáticos, que para nosotros es bastante importante. Por supuesto que nosotros cometimos muchos errores, entre otros de confiar y esperar durante mucho tiempo, etc. Te puedo decir una cosita, los lineamientos programáticos, yo entiendo que todo lo que ha pasado es difícil y estas cosas suceden en política, pero los lineamientos programáticos no han cambiado tanto, porque eran lineamientos programáticos que se compartían hasta hace dos meses. No, no se compartían. Sí, se compartían, lo que estábamos discutiendo no eran los lineamientos programáticos, vos lo acabas de decir, sino si estaba hecha la fórmula, si la manera en cómo se transmitió una idea fue desacertada, que puede haber sido, no. Los lineamientos programáticos, ¿sabes por qué están determinados? Porque hemos votado juntos. Juntos, en infinidad de veces en el Congreso, y vamos a seguir votando juntos. Nosotros, por ejemplo, ahora que están también aquí, es muy importante decirlo. Estas dos fuerzas, junto con otros pocos bloques, fuimos los que nos opusimos a la reforma política que intentó proscribir y que intenta proscribir a otras fuerzas políticas. Incluso muchos de nosotros fuimos víctimas de eso. El Partido Socialista, en su momento, había perdido personería jurídica en algunas provincias. Hemos votado juntos infinidad de veces y vamos a seguir coincidiendo. Pero por eso no cerraba por qué no cerraron el acuerdo, digo. Evidentemente, cuando vos haces un acuerdo así es porque no querés que ingresen en el acuerdo. Yo creo que había, además, algunos elementos por los cuales nosotros podíamos ser un poco incómodos en función de este acuerdo que el socialismo ya había firmado, los famosos acuerdos programáticos, que en función de los acuerdos del Bicentenario de Dualde con Terráneo, se plantea en diciembre de este año. No, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, es que hay un acuerdo de gobernabilidad por el cual no se van a revisar las medidas que se tomen, que hayan sido tomadas y las leyes generadas por el Estado. Eso corre por cuentas de Dualde, no tenemos nada que ver con Dualde, va a salir cuarto en la próxima elección. El acuerdo programático está firmado, el acuerdo programático, por Federico Pinedo y Macri del PRO, por Alfonsín Terráneo y creo que Aguat del radicalismo, por Dualde y otros del peronismo federal, por María Eugenia Estén Zoro de la coalición cívica, por Hermes Vines del Partido Socialista y por Margarita Soaviser del GEN. El único acuerdo importante es el que firmó el Partido Socialista junto con otras fuerzas para constituir... ¿Y este para qué lo firmaron? No lo firmamos, no sé dónde lo sacaste, no lo firmamos, no lo hemos firmado. No lo hemos firmado, bueno, traeme los archivos, no lo hemos firmado. ¿Qué tiene que ver Dualde? ¿Qué tiene que ver Dualde? Vos habrás escuchado, en algún momento habrás escuchado... No, pero el acuerdo que firmaron en diciembre del año pasado, los partidos con Rodolfo Terráneo... Nosotros no lo hemos firmado, nosotros siempre hemos dicho, Silvestre, vos que estás siempre bien informado, siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar para constituir un marco de referencia de políticas públicas a nivel de políticas de Estado, pero nosotros no tenemos ningún acuerdo con Dualde. Alcira y con Jorge Altamira, que lo sepa. No, bueno, nosotros tenemos diferencias grandes, ideológicas, ellos tienen una visión rojita y con mucho respeto, pero siempre hemos tenido diferencias, nunca coincidimos, digamos, históricamente. ¿Por qué, Jorge? No, me parece que acentúa el tema de las divergencias, porque ahora me doy cuenta de un tema importante que lo separó. Bueno, me parece que Alcira lo señaló. Ese acuerdo es un acuerdo de reforzamiento de una sociedad capitalista como la que tenemos, muy injusto con los trabajadores, y el Pino y el Proyecto Surur dicen que lo rechazan. Nunca lo firmamos. Nunca lo firmaron. Entonces, en un momento en que yo veo una inquietud de parte del periodismo, acerca de un probable acercamiento entre el Frente de Izquierda y el Frente Amplio Progresista, este esclarecimiento que hace Alcira ayuda a delimitar. Nosotros nunca podríamos estar en el marco de un acuerdo político de ese tipo, no solo por los nombres, no solo por los nombres. Pueden desaparecer todos los nombres y hay un contenido programático determinado. Pero en ese aspecto todos están más cerca... No, no, Alcira, mejor que... Y ahora quiero entrar. Y ahora quiero entrar. Obviamente tenemos enfoques diferentes. Pero si Proyecto Sur tiene una divergencia profunda con este acuerdo, se coloca en el plano político nacional en una posición que es importante. Mirá, ahí hay cosas... Porque, no, pero lo que quiero subrayar es esto. No hay que ser un trotskista para hacer un frente. No, no. No, porque si no es como los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. No, no, no. Es decir, quiero decir lo siguiente... Ha nacido un romance político. Ha nacido un romance político. No, no, no. No, no, lo que quiero decir es que eso es la base de un programa... Que según vos, Alcira... Que según vos, Alcira... Que según vos... No, no, no. Sobre la base de un programa que muy claramente vos decís que no aceptás del Frente Amplio... No, pero mira, hay clave... Cláusulas... La recuperación de los recursos petroleros. No está. Sí. Eso no está. No lo ponen... Y nosotros tenemos la recuperación de los recursos petroleros. Por eso te digo. Ahí vamos a coincidir actualmente. Pero lo que quiero decir... Pero es un tema estratégico, Alcira. Ustedes lo colocaron como estratégico. No es un problema de acuerdo puntual. Pero los socialistas no. No. No de ninguna manera. No, no lo han planteado. Pero si gobernaron, gobernaron con Tela Rúa y nunca se les ocurrió... Estoy en desventaja con este flamante frente de... No, 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 ya no se pueden cambiar. Ya no se pueden cambiar los frenos. Pero ahí se apoyan. Si lo hubiera hecho... En algún momento, pero ahí se apoyan. No, si lo hubiera hecho antes del 14, capaz que surgía... A ver, a ver... Yo lo que quiero decir... Roy, dame una cosa sola. Quiero explicar cómo entiendo esta conversación. No vamos a modificar absolutamente nada. Yo lo que quiero es que... A partir de que ustedes empezaron a señalar cosas que no conocía, yo vi un elemento esclarecedor. Es decir, Alcira señalando divergencias que son importantes y que colocan al frente de amplio progresista. Y están en la constelación de las fuerzas tradicionales que defienden la estructura del país, el capital sojero, etc. A ver, Jorge, un minuto. Y entonces quería que estos temas me permitan señalar, desde el frente de izquierda, cuáles son nuestros propósitos. Nosotros queremos la nacionalización del petróleo. Permíteme que te dé una cosa. Ustedes se han puesto sobre esta mesa... No vamos a seguir discutiendo con esto, Alcira, porque yo no coincido. No, está bien, pero... No, 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 un supuesto acuerdo que no es tal. Entonces acá lo que hay que discutir, el dato de la realidad, y que a mí me gustaría que quede bien en claro, que en la Argentina ha surgido una nueva fuerza, que es el frente amplio progresista, que con cinco semanas de campaña ha obtenido más de 2.100.000 votos, que es una alternativa política que plantea un nuevo federalismo, que tiene experiencia de gestión y que no es poca cosa en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, 22 años sin un hecho de corrupción, con decencia, que ha abierto una bocanada de aire fresco y que todo el mundo, y lo han planteado incluso aquí antes de que comenzara este programa, lo ubica a Biner como el principal referente en la elección del 23 de octubre para muchísimos millones de argentinos y de argentinas. Lo que diga Altamira y lo que diga Alcira con respecto a un supuesto pacto, acuerdo o la nacionalización del petróleo, la verdad que a mí me llama por esa mente la atención, bueno, Altamira no forma parte del Congreso, quizás ahora obtenga algún diputado nacional, pero Alcira sí es diputada nacional. Y sabe que nosotros hemos votado en comisión y en el recinto todas las leyes que tienen que ver con la protección del medio ambiente y en contra de la minería extractiva y la minería a cielo abierto. A ver, Alcira, no reconocer que hemos acompañado a Pino Solanas, a mí me llama poderosamente la atención porque Pino Solanas siempre ha reconocido que el Partido Socialista lo ha acompañado en todas las denuncias que se han hecho con respecto a la minería a cielo abierto y todas las denuncias que vos planteás con respecto al petróleo, con respecto a la defensa del medio ambiente. Pero ustedes están por... Perdón, dos por ciento. A ver, Alcira, lo que quiero decir es dos cosas. Quiero señalar dos cosas. Nunca nos vamos a poner de acuerdo porque ustedes son trosquistas y es lógico. Es una filosofía política y a nosotros no nos interesa. Pero Roy Cortina, no estamos en la mesa para ponernos de acuerdo, estamos porque Gustavo Silvestre nos invitó... Y por eso yo aclaro que hay diferencias. ...para que el ciudadano vea cómo pensás vos, cómo piensas el CIR. Si yo no estoy buscando un acuerdo con el Frente Amplio al revés, la dirigencia del POP puede decir una cosa y después la gente otra cuida los votos esta metodología esta metodología patotera es la que se impuso esta es la que impidió la que impidió que nosotros pudiéramos ingresar lamentablemente la que nos sorprendió esta metodología patotera es la que impidió es la que impidió que verdaderamente tuvieras un tiempo y nos vimos sorprendidos y cometimos grandes errores nos castigaron y nos merecemos lo que yo quiero decir es que lo que más me preocupa es que el grueso de las fuerzas políticas e incluyo el Frente Amplio Progresista no están tomando conciencia ni están planteando lineamientos que den respuesta a la magnitud de la crisis internacional que tenemos acá te acordás Gustavo cuando vino hace como 3 meses que te decía había una crisis internacional antes de la caída esperá delante mío eso es imposible no pará no estoy hablando de él en realidad estaba hablando de él cierro creo que la verdad no se está dando en este debate y eso fue el papel que quisimos hacer esto ya no es la primera vez que te pasa de mirar un poquito más allá y quedarte solo puede ser que seamos sectarios que se pueda decir en este momento estamos presentando los diputados en capital y esperemos que tengamos un apoyo en los diputados en capital pero estamos diciendo que ni el oficialismo ni el grueso de las fuerzas políticas no sé cómo no conozco el planteo de ustedes no están dando respuestas ni siquiera se están planteando el carácter de esa crisis Jorge no en primer lugar sobre el tema de la crisis mundial es el eje estratégico del frente de izquierda ante una crisis capitalista mundial que se está manejando en términos de ajuste contra todos los pueblos del mundo empezando por el aliado de Roy Cortina en España Rodríguez Zapatero nosotros nos colocamos en una posición anticapitalista tengo un libro sobre esto creo haber sido relativamente como fuerza política los primeros en señalarlo y después quiero hacer otra observación mañana hay un paro general docente en Santa Fe ¿y por qué hay un paro general docente? es un paro general docente que desmiente que los docentes estén cobrando el 82% móviles en Santa Fe entonces docentes vos estás negando que los jubilados en Santa Fe toma del 82% decirle a la cámara eso pero si le estoy diciendo mañana a ver la cámara mañana en la provincia de Santa Fe hay un paro provincial de AMSAFE por una serie de cuestiones que tienen que ver con la jubilación ¿cómo la hace el paro general me llama poderosamente la atención me llama poderosamente la atención ¿qué es una cosa? estás haciendo lo mismo que los kirchneristas que dicen que le hacemos el juego a la derecha ahora vos decís que le hacemos el juego al kirchnerismo nosotros tenemos una personalidad independiente yo tengo un profundo respeto por vos yo tengo un cariño porque yo fui legislador con él hace 8 o 9 años tocó una época maravillosa de la legislatura no me chicañez con Rodríguez Zapatero porque es lo mismo que yo a vos que te considero un socialista trotskista muy serio en la Argentina te compare con una secta perdidosa de Francia o de España pero no estoy con ella a nosotros incluimos en Latinoamérica con Lula con Tabaré ya sé que no comulgan con tus ideas por supuesto pero seamos serios en el debate pero yo lo que le digo una fuerza perdón una fuerza como el Partido Socialista Obrero Español una de las principales fuerzas hablá del Frente Amplio Progresista hablá tomemos el Frente Amplio Progresista y le hablamos hablá querés algo le podés decir a los televidentes que hay una mala gestión la de Hermes Biner 22 años en Rosario y en la provincia de Santa Fe le pregunto a los dos yo no lo digo porque vos te sentaste en esta mesa vos te sentaste en esta mesa y dijiste que estás en desacuerdo ¿vos fuiste alguna vez al cordón industrial de San Lorenzo? para, para, para ¿fuiste alguna vez al cordón industrial de San Lorenzo? no, no, pero dejame resolver esta contradicción yo estaba hablando yo estaba hablando yo estaba hablando de Rodríguez Zapatero y vos me interrumpiste yo te pregunto ya que no, después vos te vas a hablar de 82% no, no te trataste de reivindicar con ansiedad sobre el problema ambiental vos fuiste al cordón industrial de San Lorenzo vos alguna vez sentiste el olor a repodrido que hay en San Lorenzo como las empresas echan todas las porquerías en el Paraná que no vamos a resolver nosotros con 4 años de gobierno de San Lorenzo no, hace 8 años que están ¿vos fuiste a los hospitales? hace 8 años que están ¿vos fuiste a los hospitales? el problema medioambiental en el cordón industrial Jorge es de una absolutísima gravedad sí entonces, este es un tema que hay que señalarlo hay que discutirlo no, porque no tenemos otras cosas también de Santa Fe pero tengo que pero es interesante porque para resolver ¿vos no regreses el sistema de salud municipal de Santa Fe? para resolver permitime para resolver el problema medioambiental de San Lorenzo habría que tomar medidas que las empresas de la zona rechazarían y frente al rechazo de una empresa capitalista ustedes reculan eso es lo que ha ocurrido siempre es lo que ha ocurrido siempre te quiero explicar ya que mencionaste ya que mencionaste la legislatura la provincia de Santa Fe es la única en la Argentina que tiene comités de seguridad laboral de higiene y seguridad laboral no, de ninguna manera es la Argentina no, no es lo que nosotros estamos reclamando Alcira 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 está levantando la mano Alcira Alcira todo esto lo reconocí hace dos meses escuchá yo reconozco que en el plano de Santa Fe ha habido aciertos la honestidad me parece intachable en Santa Fe ha habido críticas hay críticas para hacerlo como en todos lados hay interrogantes sobre las relaciones con las exportadoras de grano que se puede plantear está el problema de la soja que hay que discutirlo pero dejémoslo de lado pero acá ustedes se negaron al menos a Alicia Siciliani a considerar lo que estaba pasando en el mundo que es consecuencia de una 20 años de reconversión tecnológica salvaje y que acá no se considera por ejemplo ¿qué quiere decir reconversión tecnológica salvaje? incorporación de tecnologías que ahorran mano de obra echando gente en la Fora Argentina con 2.500 trabajadores y robots hace más que lo que hacía en los años 70 con 12.000 nadie se planteó qué hacer con estos 10.000 perdóname pero es que básicamente plantear dos áreas fundamentales un proceso de reindustrialización con industrias básicas que te permita crear decenas de miles de puestos de trabajo reconstrucción de ferrocarriles industria naval industria aeronáutica etcétera y toda un área pero no decir que el proceso tecnológico expulsa a trabajadores no pero por eso te digo acá la tendencia es porque esto está estallando a nivel mundial o se tiene una disminución de la jornada laboral el mundo estalla porque lo que está por abajo por supuesto lo que pasa es que esto no hay ningún programa el frente de izquierda propone la reducción de la jornada laboral no es que ese es el tema creo que estamos conversando bien pero déjame terminar no me interrumpa el problema que está estallando en España con los indignados en Israel es el detonante del mundo árabe estalla en Inglaterra estalla en Chile y nadie está viendo cómo hacer para revertir una situación y esto también hace al oficialismo por el cual el 75% de nuestros jóvenes trabajadores de 18 a 29 años están desocupados precarizados o en negro 50% gana menos del mínimo vital y móvil y tenés un 30% de pobreza esto después de 8 años esto después de 8 años de crecimiento a tasas chinas si acá viene una crisis internacional que puede hacer trastabillar y vos seguís en una orientación que solo tenés una industrialización en el campo de la agroindustria o alimenticia y en la producción de soja esto en poco tiempo va a tener graves inconvenientes simplemente lo siguiente un par de cosas Luis Juez quería privatizar el Banco de Córdoba lo anunció como parte del programa pertiene el Frente Amplio y en su momento iba a pertenecer a la alianza está en el diario La Voz del Interior vos sabés si fuiste legislador conmigo que digo no pero es una orientación social frente a la crisis privatizar privatizar el Banco de Córdoba constituye un atropello esta crisis mundial la señaló y la previó el Frente de Izquierda realizó la caracterización y tenemos un programa ningún despido compulsivamente reducción de la jornada laboral para que la gente conserve su trabajo ese es el planteamiento nuestro reparto de las horas de trabajo es un planteamiento que hacemos desde el poder político ustedes en la alianza cuando estaban en la alianza con la convertibilidad hay una desocupación fenomenal todo el mundo estuvo en la alianza no perdón ahí no pasó quizá el Sira no 1990 el grupo político tuyo estuvo en la alianza no perdoname perdoname quiero aclarar una cosa porque en 1995 nos pasó lo mismo estábamos en el frente grande nos separamos del Chacho Álvarez 50% del voto a Menem la alianza con el Frepaso y nosotros nos presentamos si no fue peor que esta vez porque Pino sacó el 0,5% fue la única fuerza política dentro de esos espacios que planteaba la necesidad de salir de la convertibilidad yo hubiera querido un debate establecedor no un juego de reproches nosotros estamos muy conformes con la performance que tuvimos en la última elección en las primarias hoy hemos presentado un interbloque de 21 diputados nacionales y 3 senadores nacionales vamos a hacer la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados este sábado hay una reunión de toda la dirigencia nacional y de los candidatos para ver cómo encaramos estos últimos 60 días de campaña las encuestas hablan bien de la posibilidad de que superemos a Dualde y a Alfonsín en fin hay una alternativa nueva en la Argentina que viene a ocupar un espacio ¿a quién van a votar ustedes? no, nosotros reconocemos la libertad de conciencia de la gente si hay una fuerza que es novedosa si hay una fuerza que es novedosa si hay una fuerza que es novedosa que ha renovado que ha impactado evidentemente no son las fuerzas tradicionales que integran también el Frente Amplio Progresista que gobierna con la UCR en la provincia de Santa Fe que recién dijeron que gobiernan también en la provincia o armaron un frente en Entre Ríos la novedad es el Frente de Izquierda lo que con Real y etcétera ustedes decidieron llamar un milagro se va a enojar al CIRA no, no, no es una fuerza de renovación y en estas elecciones recientes de las primarias algunos de nuestros candidatos como Pitrola en la provincia de Buenos Aires Solano en la ciudad de Buenos Aires han quedado en condición de ser electos candidatos y tenemos un programa que lo hemos formulado ya por ejemplo qué sector dice que hay que abolir los impuestos al consumo que pagan los trabajadores eliminar el IBE y que la carga impositiva recaiga exclusivamente sobre los grandes grupos económicos es una complicación nosotros planteamos la reducción del IVA en la base de alimentos no, no, no una discusión de programa escuchame vos porque no hablas de renovación estás interrumpiendo vos dijiste que ustedes también me interrumpiste ante vos pero escuchame una cosa escuchame Jorge te di la oportunidad de que diga que son una fuerza que son una fuerza de recenso déjame explicar nuestro programa yo sostengo pero ya no conocemos memoria si vos planteas que es renovador y es siempre lo mismo el programa lo conozco de que yo me quito a la universidad es objetivo nosotros gobernamos no, y ahí hay otra sí, sé lo que es gobernar como gobierna el socialismo en Santa Fe fíjate una cosa interesante cuando tuviste que reivindicar a Biner tuviste que reivindicar a Mujica etcétera siempre utilizaste una expresión que es muy significativa experiencia de gestión no cualquier gestión experiencia de gestión no cualquier gestión la Argentina necesita ser transformada no gestionar un orden injusto bajar la mortalidad infantil como lo hicimos en Santa Fe es transformador descentralizar es transformador los puertos de Santa Fe están privatizados decencia es transformador los puertos de Santa Fe están privatizados pero por favor en Santa Fe por los puertos privatizados se contrabandea la soja por favor ustedes defendieron el capital sojero ustedes no plantean el carácter público de los puertos argentinos el carácter público de los puertos argentinos pero una reivindicación una reivindicación elemental de soberanía económica es que los puertos sean públicos que no sean privados los puertos del Pará son privados es muy contundente y no lo digo para descalificar que interés tengo en descalificar a un adversario lo digo para que a la hora de votar sigamos adelante con este desarrollo del frente con el desarrollo del frente de izquierda y para seguir adelante el ciudadano y la ciudadana tengan conciencia de las diferencias de orden programa pero no hay por favor un milagro para la izquierda ese fue el programa de ustedes el programa el milagro pero vos te montaste sobre eso mirá como te reís mirá como te reís te estás riendo el milagro dejate de jorgar del tema del programa hablemos en serio el programa y una militancia no tiene programa la izquierda y una militancia profunda pero no lo entendieron así 550 mil personas si podemos luchar por tener un millón de votantes la vez que viene vos te das cuenta que el programa testimonial se transforma en efectivo lo que te voy a decir es positivo que te hayan votado 500 mil personas es positivo porque demuestra que la lucha que nosotros dimos en el congreso no fue en vano que está muy mal proscribir a fuerzas por ejemplo de izquierda como la de ustedes pero vamos a ver nosotros eso durante la campaña de primaria nada ahí si me enojo no, no, no nos escuché hemos acompañado a la dirigencia de todos los partidos chicos a la juventud no, no, no nos hemos ido con pero encantado pero en la campaña de las primarias no denunciaron como lo hicimos nosotros en la campaña cuando ya estaba en el cuarto oscuro y cuando ya se armaron la campaña del milagro por Altamira que lo denunciamos 30 segundos que denunciemos el sistema cuando vos ya tenés montado toda una campaña de lástima hacia la izquierda la legitimidad democrática Proyecto Sur Proyecto Sur es una expresión objetiva pero por eso se opuso a eso ¿a qué se opuso? a la reforma política pero por supuesto pero quiero decir que la prueba objetiva de que no estábamos farulandeando con el tema del 1,5% es que una fuerza representativa que tiene un bloque de diputados en el congreso nacional quedó afuera e hicimos una campaña centrada en eso fuimos los únicos que hicimos esa campaña hablando de 30 segundos de diputados en el congreso nosotros convocamos a que nos den un apoyo a nuestros diputados en el congreso que está encabezado por Félix Herrero nuestro un tal en el área de energía fue presidente de ya igualmente lo vamos a inventar estuvo acá debatiendo Félix Herrero Patricia Walsh Martínez Calabrini Ortiz convocamos a que nos den esta vez una mano no te voy a pedir que vos hagas lo de Twitter pero nos va a venir muy bien para consolidar en el coso porque no es la primera vez que nos pasa vuelvo a decirle en el 95 fuimos la única fuerza de estas características que planteamos que había que salir de la convertibilidad y ahora planteamos lo mismo hay que reordinar drásticamente el modelo llamamos a los periodistas a una segunda vuelta a repetir la campaña y por supuesto conseguir que el periodismo argentino en radios y canales de televisión expresara su apoyo a mi me llena de orgullo Viner crece y el 23 de octubre va a ser el principal referente de la oposición y va a ir al balotage con Cristina lo seguimos gracias la verdad que un gusto tener debates de altura la verdad es bien vieron que se puede vieron que le tenía un poco de miedo que tiene miedo le pueden un poquito de miedo vieron que se puede Alcira bien aparte vos sos una intelectual de primer nivel yo vivo los debates además te das cuenta que venir todo bien se puede gracias chau Jorge chau Roy Alcira gracias vamos a repetirlo bueno muy bien Antonio buenas noches buenas noches como estas ya igual ya te clavo la cifra un millón de votos el próximo tweet chau